Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal de Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien, y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Hoy hablaremos sobre la vida de Henry Ford. Comencemos. Henry Ford, nació en Dearborn, Michigan, 30 de julio de 1863 y falleció en Dearborn, Michigan, 7 de abril de 1947, fue un empresario y emprendedor estadounidense, fundador de la compañía Ford Motor Company. Creció en una granja de Detroit, y su familia era muy pobre. Tuvo su primer acercamiento a la industria automotriz a los 16 años, cuando decide comenzar a trabajar en una fábrica de automóviles de Michigan. Fue un gran inventor ya que registró 161 patentes en los Estados Unidos. Era un apasionado de los motores y también sabía armar y desarmar relojes. El trabajo en la granja le desagradaba. Lo que le gustaba, era ver a su madre en la granja. La muerte de ella en el año de 1876, fue un golpe muy duro para él. Se muda a Detroit en el año 1879. Sin embargo, en el año 1882 él regresa a la granja, y comenzó a operar las máquinas de vapor Westingose. Esto le permitió ser contratado por la compañía Westingose para atender los servicios de este tipo de máquinas. Se casa con Clara Bryant en 1888, y tuvieron un hijo, Edsel Bryant Ford, 1893-1943. En 1891 Ford comienza a trabajar como ingeniero en la compañía Edison, la Illuminating Company, así tuvo oportunidad de aprender conocimientos relacionados con la ingeniería eléctrica y, al mismo tiempo comienza a hacer experimentos con motores de gasolina, e inventa el primer vehículo autopropulsado denominado cuadriciclo, que fue todo un éxito. En 1899 Ford se junta con otros inventores y forma la Detroit Automobile Company. El problema era que Henry Ford en vez de concentrarse en mejorar los prototipos para vender los coches, trataba de mejorarlos y hacía carreras con otros fabricantes y esto ocasionó una gran pérdida financiera, con lo cual los accionistas trajeron a otra persona que fue Henry Leland, para desarrollar un modelo para la venta. Es ahí cuando Ford renuncia y la compañía cambia de nombre a Cadillac. En el año 1903 Ford funda la Ford Motor Company el 16 de junio. Diseña el Ford 999 el cual le permite ser conocido en todo Estados Unidos. Ford a través de su frase motivación salarial comienza a ofrecer a sus trabajadores 5 dólares al día, lo que era una cifra muy buena para esa época. De esa forma muchos mecánicos de Detroit comenzaron a acercarse a la empresa de Henry Ford, Con la gran experiencia y conocimiento que tenían esos mecánicos, Ford logró mayor productividad y reducir costos. En el año 1908 en el mes de octubre aparece el modelo T, un vehículo muy fácil de manejar, muy barato y muy fácil de reparar. Desarrollaba una velocidad de 72 kilómetros por hora, se hizo una gran publicidad en todo Detroit, y las ventas se superaban año tras año. Ford comienza a aplicar el concepto de cintas de ensamblaje móviles. La idea clave detrás de las cintas de ensamblaje móviles era permitir que los componentes se movieran a lo largo de una línea de ensamblaje, en lugar de tener los productos estacionarios, y requerir que los trabajadores se movieran entre estaciones de trabajo. Sin embargo, no fue de él, la idea, sino de alguno de los empleados de la firma. En el año 1918 del mes de diciembre Ford pasó la presidencia de su compañía a su hijo Edsel Ford. Luego compraron todas las acciones que quedaban del resto de inversores para que de esa forma, la propiedad de la compañía quede en la familia. En 1926 debido a la caída de ventas de Ford, diseñan el Ford A, que aparece en diciembre de 1927. En mayo de 1943 fallece Edsel debido a un cáncer de estómago, esto hace que la presidencia quede vacante en la compañía. Luego de ver la forma de solucionar esto, Henry Ford toma en forma personal la presidencia de la compañía a los 79 años. En el año 1945 debido al estado de salud que tenía Henry Ford, la presidencia pasa a su nieto Henry Ford II. Hay que tener en cuenta que aproximadamente en esta fecha, Henry Ford había tenido varios eventos cardiovasculares, y era bastante inconsistente mentalmente es decir que no era apto para las responsabilidades, que el cargo de presidente tenía. Hay que tener en cuenta que en ese periodo la compañía perdió más de 10 millones de dólares lo que a valores de hoy, eso significa aproximadamente 115 mil millones de dólares al mes, algunas cuestiones de interés. Incursionó en motores de aviones. No le gustaban los sindicatos. Fue antisemita y también fue mensajero de la paz. Produjo tractores, financió escuelas y fundó un periódico propio. Entre el año 1955 hasta 1974 vendió todas sus acciones, y perdió su conexión con la Ford Motor Company y la familia Ford. Henry Ford, el fundador de la Ford Motor Company, y pionero en la producción en masa de automóviles, tenía una personalidad compleja que ha sido objeto de diversas opiniones y descripciones a lo largo del tiempo. Aquí se presentan algunas características de su personalidad que se han destacado en diversas fuentes históricas. Determinación y tenacidad. Ford era conocido por su determinación y tenacidad. Una vez que se fijaba en un objetivo, trabajaba incansablemente para alcanzarlo. Su visión de producir automóviles asequibles para las masas, y revolucionar la industria automotriz fue impulsada por esta fuerte determinación. Innovador. Ford fue un innovador en la industria automotriz. Introdujo la producción en masa y las cintas de ensamblaje móviles en la fabricación de automóviles, lo que transformó la forma en que se producían y distribuían los vehículos. Económico y práctico. Ford era conocido por su enfoque económico y práctico de los negocios. Buscaba eficiencias en los procesos de producción para reducir costos, y ofrecer productos asequibles a un público más amplio. Opiniones controvertidas. Ford también fue conocido por sus opiniones controvertidas, especialmente en temas como la política y la sociedad. Su antisemitismo y sus opiniones políticas autoritarias han sido objeto de críticas. Autodidacta. Ford tenía una educación formal limitada, pero era autodidacta. Se destacó por su habilidad para aprender de forma autónoma y aplicar sus conocimientos en la práctica. Ética de trabajo. Ford valoraba la ética de trabajo y creía en la importancia de la productividad. Introdujo la idea de la jornada laboral de ocho horas, y el salario mínimo diario para los trabajadores en su fábrica, lo que en su momento fue innovador, visionario. Ford tenía una visión a largo plazo y buscaba no solo fabricar automóviles, sino también cambiar la forma en que las personas vivían y trabajaban. Su enfoque en la producción en masa influyó en la industrialización y la economía a nivel mundial. Murió el 7 de abril de 1947, de una hemorragia cerebral en Fairlane, su propiedad en Dearborn, a la edad de 83 años. Si te ha gustado este video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like, y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica, y de nuestros consejos financieros. Que tengas un excelente día. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!